Lo que no se puede decir es que el fútbol español no puede competir en Europa, eso es lo que no se puede decir y que aprovechéis una mala noche o un mal año para hacer eso, eso es lo que no se puede hacer, es que eso es muy oportunista y de ahí en medio el árbitro, el más oportunista de todos, porque hoy el líder de la Premier no ha ganado al cuarto de Portugal y no decimos por eso que la Premier es peor que la Liga Portuguesa, o sea que sacáis conclusiones que son tontísimas o sea, el fútbol español puede competir, el fútbol español puede competir perfectamente lo que pasa es que el fútbol cada vez está más igualado y chicos, pues puedes perder, ya está, puedes perder el Manchester United es un equipo que lo normal es que estuviera en la Champions, está en la Europa League, se ha medido al Betis, ha sido mejor pues ya está, otro año será mejor y más un equipo Muchas gracias por eso